Hola Scorpio, hoy es martes 17 de julio de 2018 y estás recibiendo señales confusas a tu alrededor respecto a un dinero que te deben y si no te sientes totalmente seguro o segura de lo que debes hacer, consulta con personas especializadas antes de embarcarte en algo potencialmente dudoso e ilegal. Recuerda que en esta etapa algún planeta tenso tienes ante ti y por lo tanto es menester que seas muy cuidadoso o cuidadosa con todo lo que haces, tanto en el amor como en el dinero como con las decisiones en general. Vamos ahora con los aspectos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu salud está muy ligada a tus reacciones y actitudes. La forma en la que respondas hoy a los contratiempos diarios tendrá repercusión en tu cuerpo y en tu mente. Apártate de las tensiones que puedas evitar y eliminarás trastornos digestivos y nerviosos. En el área laboral hay un empleo esperando por ti, pero aún no están dadas todas las condiciones para que puedas tomarlo y no debes arriesgarte. Si no tienes los documentos legales requeridos, espera un poquito porque la ilegalidad podría costarte muy cara. En el área económica, las cuestiones relacionadas con el dinero que te llega están muy bien aspectadas en estos momentos, pero no olvides ponerte al día en tus pagos, consolidar tus tarjetas de crédito y hacer las cosas de una forma sensata para no endeudarte muchísimo más en este mes. Así que presta atención a los gastos y a los beneficios. En el área del amor se avecina un toque fuerte en tu vida amorosa. Vas a estar definiendo situaciones que hasta ahora te habían confundido, pero sin embargo no debes saltar a conclusiones apresuradas y por lo tanto podrías equivocarte. Esta es una etapa de crecimiento sentimental, de apoyo y de intercambio de intereses en los que vas a recuperar esa confianza que pudiste haber perdido, pero empieza a sembrar desde ahora. Siembra confianza, siembra amor y siembra grandes experiencias. En cuanto a si estás soltero o soltera, te asombrarás al conocer a una persona que tiene mucho que ofrecerte y que podrá darte grandes momentos personales. En cuanto a la energía, hoy tienes la energía muy alta y eso te dará una personalidad fantástica. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la experiencia previa adquirida en situaciones similares del pasado. Así que no olvides que la experiencia es un grado, sea de lo que sea. En negativo, lo que tienes que evitar es olvidar una cita importante por haber confiado solamente en la memoria y no haberla anotado adecuadamente. Cuidado también con gastar un dinero que te va a llegar en el momento que no esperabas, así que no corras enseguida a gastarlo de golpe porque al final podrías lamentarlo. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Aries tienes una afinidad fantástica, repleta de armonía y de momentos muy tranquilitos. En segundo lugar, con el signo de Piscis tienes una amplitud mental fabulosa y puede darte consejos donde tú todavía no llegues, cosas que has pasado por alto. Así que hoy Piscis puedes ser un gran consejero o consejera en cualquier ámbito de tu vida. Y en tercer lugar, con Tauro tienes una pasión desmedida y declaraciones emocionales. Así que si un Tauro o Taurana quieren quedar contigo y te gusta, préstale atención que nunca se sabe. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero no olvides que es solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué te gustaría que te ayudara a potenciar energéticamente para que tengas un extra de energía a través de mis oraciones diarias que te vendrán de maravilla. Ya sabes que puedes darle like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Hasta mañana Scorpio, disfruta de tu día.